En la parte de la prevención, precisamente viendo que pues como nuestro estado está en alerta de género, pues sabemos que tenemos que poner mucho más esfuerzo y sobre todo pues que habiendo una muerte de mujer con una sola es necesario seguir levantando la voz y haciendo actividades extraordinarias. ¿Por qué te comento esto? Porque sí es importante entender que el objetivo más importante, más bien el único objetivo que tiene el Centro de Justicia es la atención. Entonces nosotros estamos reforzando mucho esa parte, haciendo esta actividad de prevención.